Bien amigos del Selfie Reportero por Impacto TV Canal 47 de Huancayo, continuamos con el programa. Ahora estamos en el estadio Miguel Grau del Callao, después de mucho tiempo se ha programado un doblete en este escenario. A primera hora Cantolao, frente al Cienciano que retorna al fútbol de primera después de muchos años. Triunfo del equipo de Cantolao por dos goles a uno, un partido que tuvo cinco expulsados. En el primer tiempo Ponce y Ceballos anotaron para Cantolao. Así terminó la parte inicial con 2 a 0 para los locales. En el segundo tiempo Curiel puso el descuento, presionaba a Cienciano. Luego vino un penal de Ayarsa en contra del atacante Renjifo del equipo de Cantolao. Expulsaron a Ayarsa igualmente por reclamar a Renjifo. Ambos equipos quedaron con uno menos. El penal lo falló la torre y finalmente Delgado por demorar juego fue expulsado. Tuvo que Cristian Sánchez, el lateral, ponerse de arquero. Terminó con ocho hombres Cantolao, con nueve hombres Cienciano. Se tuvo que alargar diez minutos más para finalmente determinar este resultado. Dos para Cantolao, uno para Cienciano. Bueno, vamos con el resumen del encuentro. Luego estaremos con las notas para Canal 47 de Huancayo. El Selfie Reportero, gracias a Jazz for Play Perú. Somos especialistas en la importación de juegos infantiles. Flaco, decíamos al comienzo que íbamos a ver un buen partido y se iba a predominar la juventud de Cantolao tras la experiencia de Cienciano. Pero los primeros quince minutos cambiaron la esencia del partido. Y yo creo que en eso vamos a coincidir todos, como escuchábamos las declaraciones de Curiel, por ejemplo. Venían con toda la intención de sacar adelante el partido, de venir a disputarlo de igual a igual. El arqueo era a un lado, la pelota arriba, lado opuesto, el 1 a 0 establecido y que iba condicionando la situación de un Cienciano que no encontraba respuesta. Y aquí ya estaba con Amarilla Perleche. Está alto. Y sale. Entonces él le deja el espacio, se mete al medio y Javiercito se la salga. Otra innecesaria, quince minutos, dos penales. Todas las circunstancias de un partido cambian, ¿no? Y es que ya en la anterior a Perleche le había perdonado la expulsión. Exacto. De Bayos, que le ejecuta bien, quiere adivinar Ferreira, no es así. Y se establece un 2 a 0 que ya termina por condicionar el partido. Cantolado a manejarlo y Cienciano a tener que arriesgar. Y aquí cambia un poquito porque este chico que le había hecho muy bien, Núñez, comete una doble falta con un perfil invertido del jugador de Cienciano que no era. Permite una tarjeta roja. En las condiciones en cuanto al número 10-10, le daba un aire distinto a un equipo que con los cambios intentó acercarse en el marcador, tras tocar intenciones. Con menos gente en la cancha, hay posibilidades de hacer contras, ¿no? Aquí, esa mano que hace... La expulsión es clara. Lo que no se entiende es el reclamo de Regifo que le vale la expulsión a Roberto. Claro, porque acá él tenía para tener tranquilidad un amenazo, no hay ninguna discusión. Y esta era la oportunidad. Para la forma como le pega, le pega mordido. Le pega mordido muy despacio. Esto le facilita la situación a Ferreira. Y aquí hay una expulsión... La de Delgado, que es la que te decía. Claro. Porque demora, ya estaba reconvenido. Lo decía bien el tanque. Ya en una pelota que la tenía a espaldas, ahí atrás del árbol. En esta situación, ya lo impulsan. Esta es la penúltima de Hazawi. Sí, sí, sí. Primeramente, buenas tardes a todos. Y la verdad que bastante he sufrido. Es complicado porque hay variables en el juego en las que uno imagina. Pero también no imagina que suceda tanto y tan pronto en el juego. Quedarte con un arquero de menos, ya no tener disponibilidad de cambio. Estar con el marcador arriba. Tener situaciones para aumentar el marcador y que uno no pueda hacerlo. Entonces, esas cuestiones hacen que terminemos de la manera como terminamos. Pero contento por la entrega de los dirigidos. Dejaron el alma, que es lo que siempre les recordamos. Que es la única manera de pelear cosas importantes haciéndolo de esa manera. Sí, sí, sí. Sabemos que, como decía, hay variables que nosotros desde afuera del campo lo miramos de una manera. Pero sabemos que quienes desarrollan esas variables del juego son los jugadores. Le decíamos que estén bien parados. Que estén bien parados. Que no dejen ninguna marca suelta. Sabíamos que el rival lo que tenía era ir por fuera y tirar centro. Así que por eso es la degursividad. Porque no queríamos que en alguna desconcentración llegue el empate. Y el tema arbitraje. Mira que no... Habría que mirar las repeticiones. Porque a Sandro, el arquero también, en una va fuera del área y lo lleva por delante. Y solo le saca tarjeta amarilla. Por eso te digo, es mirar de vuelta las repeticiones y a ver si quién se equivocó. Sí, sí, sí. Sabemos que estábamos 2-0 en el marcador. Teníamos un hombre de más. Teníamos que saber manejar esa ventaja. Es lo que le pedíamos, que manejen el juego. Que para nosotros es muy importante. Que es lo que nosotros vamos a proponer durante el largo del torneo. Como decir, las expulsiones también que nos dieron a nosotros. Entonces esas cuestiones... Se nos salió un poquito el tema del libreto del manejo de la posesión. ¿Consideras justo las expulsiones en cuanto a su equipo? La de Sandro, yo no sé qué pasó. Sandro se acercó y me dijo que solo le reclamó la tarjeta al árbitro de la expulsión y más nada. Lo de Eric creo que es algo común y corriente que sucede en el fútbol. Que es en los minutos que quema el arquero. Así que me parece que fueron muy drásticas. El tema de la camiseta, digamos, es algo que... Como te digo, no. No, generalmente un jugador yo creo que no va a tener siempre una camiseta para jugar en el arco. O sea, esto es una variable que sucede cada, no sé, cada cuantos partidos. Sí, capaz de estar más atento o tener un juego más de indumentaria para evitar este tipo de trastornos. Respecto al juego, como le decía a tu compañero, nosotros vamos a salir a proponer, salir a proponer. Nos gusta jugar lindo, independientemente del rival, que sea el lugar donde nos toque. Sí sabemos que Perú tiene muchas variables con el tema de las alturas, entonces ahí sí se vería un equipo un poco diferente. Muchas gracias. Estamos listos, continuando con la conferencia de prensa, estamos ya del lado de Cisciano de Cusco, el profesor Forastieri. Bueno, buenas tardes. Sí, fue un partido muy raro. La verdad que las cosas no la hicimos bien como para poder contrarrestar lo del cantolado. Fueron errores propios, después tendría que ver bien si fueron o no penales, pero los errores fueron cometidos por nosotros. Después se entornó un partido muy raro, por el tema de las expulsiones. Pero bueno, viene el partido de torneo. Esperemos que de a poco recuperar la esencia nuestra y mejorar en todo aspecto. La verdad que es importante que la gente nos acompañe, tanto de locales como visitantes, y nosotros poder devolvérselo dentro de la cancha, la alegría se merece la gente. No, el árbitro no incidió prácticamente en nada. Somos conscientes y tenemos que hacerme a culpa de los errores que cometimos nosotros. Y bueno, lo que pasó dentro del campo de juego seguramente en la semana lo vamos a corregir. Son cosas que no pueden volver a pasar. Muchas gracias, Salazar. Sí, claro, el primero me mete un codazo, el segundo me... Salazar creo que fue el que me deja todo el chimpum en la espalda, y la última que fue de la torre. Bueno, ahora se volvió bastante tenso el partido final del partido, por el resto de la oficina que tenía que entrar a la oficina del arquero y que terminó tapando el turista de Sánchez. Sí, sí, claro, hubo una confusión ahí, pero nada de otro mundo, no va a esperar que se viene con el siguiente partido, que es en Yaguabamba, en Cajamarca, y a traer los tres puntos también. Y cuéntame tú, ¿cómo en la práctica Sánchez debe tapar también en la práctica, porque no dudaron en que él vaya al arte? Bueno, cuando hacemos pichanga, ¿no?, entre nosotros, así, bueno, también agarra los guantes, pero ahora se lo puso y nada, hay que darle la confianza. ¿Esto es viva desde la próxima fecha, juega en este momento con Héctor Bois? Sí, sí, vamos a mirar un poco el partido de Yaguabamba para ver cómo nos enfrentamos en la siguiente fecha. ¿Entonces justo el resultado por lo que ha hecho en el campo? Sí, me parece justo, ¿no?, pero hubo muchas ocasiones que perdimos y hay que saber manejarlo también. Uno hace las cosas sin pensar y todo para el bien del equipo, y, bueno, se demoraron tanto. ¿Qué pasaba con la camiseta? Ah, no, querían que tengan la misma numeración, pero la camiseta de otro color y no encontraban, y era por eso que se demoraron. Se tuviste un par de tajadas buenas por arriba, de repente si remataban por abajo, que es lo que pedía la tribuna para Cienciano, evidentemente, ¿se complicaba o no? No sabría decirte la verdad, creo que sí, pero gracias a Dios de los compañeros, de que iban los tiros, todos los tiros se iban para afuera y, nada, alegre por el triunfo, por el equipo que supo mantenerlo. Ahora, cuando levantaron ahí, ¿tú dices yo voy? ¿Tú tomas la responsabilidad o te dices tú vas? No, no, me dijeron tú vas y, bueno, no voy a decirle que no, y no puedo ir. ¿Con tal de estar en el campo? Sí, no, no hay problema. Igual no había más cambios, ya, no había más cambios y uno de nosotros tenía que tracero. Sí, que, bueno, que todas afuera, que no duden en nada. Cuando ves la paleta, ya tienes los guantes, la camiseta, y ves la paleta y son diez minutazos, ¿qué es lo que pico? Sí, la verdad se hizo más largo porque no acababa y todos queríamos que acabe el partido y, pero no acababa, se hizo largo esos diez minutos y era lo más eterno de mi vida. Y en la última jugada, sí se te complicó, casi hubo un olímpico en el que tú atajas y va el palo, Sí, porque el aire, como estaba a favor de ellos, se cerró un poquito. Se cerró un poco y, bueno, si la agarraba, creo, con las dos manos, creo que se me pasaba. Por eso que hice eso. Bueno, para comenzar la temporada, un triunfazo, ¿no?, por todo lo que se vio en la cancha. Sí, sí, un partido súper complicado. Lo importante era, de locales, sumar tres puntos, empezar ganando siempre, siempre, siempre es importante. Creo que quedan cosas por corregir, un partido que creo que nos complicamos nosotros. Pero contentos igual por haber ganado, ¿no? ¿Cuál es el sustento para ese 2 a 0 del primer tiempo ante un equipo con experiencia, con gente muy valiosa? A ver, yo creo que Sandro Rangifo es un jugador muy desequilibrante. Por ahí tiende a desesperar a los centrales y, bueno, creo que me parece que los tres penales que hubieron fueron tres penales claros, ¿no? Nada que reclamar. Entonces, producto del juego desequilibrante de Sandro Rangifo, aparecieron los penales y ahí nos pusimos en superioridad, ¿no? Y hablando de número 5, expulsados demasiado, algo que de repente pudo evitarse, ¿cómo lo ves este tema? Sí, atípico, ¿no? Atípico tantos expulsados que un jugador de campo termine en el arco, pero es parte del juego, creo que tenemos que hacer un poco más, manejar un poco nuestras emociones para no perjudicar a nuestro equipo con las expulsiones. Pero, como te decía, lo importante es que, a pesar de todo, pudimos sumar de a 3. La última jugada, Choca en el travesaño, hablando de emociones, ¿cómo lo viviste ese momento? Sí, sí, fue duro, ha sido un momento, han habido momentos en el partido súper, súper emocionantes, ojalá que haya sido un buen espectáculo y nada, ¿no? Esperemos que Cantolado siga por este camino para pelear cosas importantes. Gracias. Palabras de Orlando Contreras, hombre valioso en la defensa del Cantolado. Amigos del Canal 47, amigos del selfie reportero por Impacto TV, Canal 47, con esto estamos finalizando en lo que refiere a este primer partido del doblete que se ha programado aquí en el estadio Miguel Grau del Callao. El selfie reportero llega gracias a Jazz for Play Perú. Somos una empresa importadora de juegos infantiles. Ya volvemos con el siguiente partido.